Música Mira, en la hormiga, bueno, hemos acogido con mucho cariño todos los documentos, afiches que nos han mandado desde la Comisión Central de Visita del Papa y justo nos había llegado el pendón de la visita del Papa, entonces yo lo puse en el prefiterio y terminó la misa y todos los niños acercándose a la grada del prefiterio y nos sacamos fotos ahí entonces esas las pusimos también en la página de la parroquia y se notaban muy motivados los niños, los papás y ese día justamente empezamos a lanzar una nueva reinclusión para los voluntarios también.